Otra cosa es la sensación que tiene el protagonista de la historia, ¿no? En este caso, Iker Casillas. Y nosotros aquí en El Chiringuito sabemos exactamente lo que piensa Iker Casillas. Vale. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, vamos con ello. Primera frase, por favor. Iker es plenamente consciente de que no va a jugar desde el primer partido. O sea, cuando llega sabe que no va a jugar. Él es consciente de que no va a jugar desde el primer partido. Desde el momento en el que ve a De Gea en la portería contra la República Checa, él ya sabe que no va a jugar en el resto de la Eurocopa. Salvo, evidentemente, lo que todos nos podemos imaginar. Oye, que hay una lesión y te toca jugar, que nadie desea. Ni el propio Casillas ni nosotros. ¿Él era optimista antes del primer partido? No, no era optimista antes del primer partido. No las tenía todas consigo. O sea, que él sabe que no va a jugar. Él desde el primer partido, Josep, sabe que no va a jugar. Y asume que ni jugará el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, si se llega a una final. Él lo tiene a... Casillas, desde el minuto uno, tenía claro que iba a ser suplente. ¿Qué más, Nacho? Exacto. Y asume precisamente ese rol, ¿no? Asume el rol de suplente. Vale. Por la información que ya os habíamos contado, que él ya más o menos se olía, que lo había comentado con Del Bosque, que venía a sumar, que venía a ayudar y que pasara lo que tenía o lo que tuviera que pasar, ¿no? En el caso de Iker Casillas. Hay una cosa que a Casillas y al entorno de Casillas les hace, digamos, gracia, poniéndole comillas, ¿no? Y es que, claro, al final todo el mundo se esperaba que fuera Casillas el que estuviera con malas caritas, fuera Casillas el que estuviera raruno, el que no estuviera haciendo piña, por ejemplo, King Domain que está levantando la mano, y de repente se han encontrado con un Casillas que anima desde el banquillo, que abraza a los compañeros, que está de risas en el entrenamiento y que yo creo que le ha roto los esquemas a mucha gente, que haya asumido la suplencia así, le ha roto los esquemas a muchísima gente que le estaba esperando, que es una frase que os gusta mucho utilizar, mucha gente le estaba esperando y se os ha caído... A ver, rematamos el tema este, vamos a avanzar ya, que tenemos más cosas, venga. Para los que piensen que Iker Casillas anímicamente se encuentra abajo o que quizás no confía en sus posibilidades, tranquilizarlos. Siguiente frase, por favor, a ver si la podemos ver aquí en grandote. Acción, por favor. Está en el mejor momento anímico. Está y me transmiten en su mejor momento anímico. Y dicen más, los que piensen o quieran o deseen que se retire ya, que vayan esperando. Iker Casillas quiere jugar hasta los 40 años. Hasta los 40.